Bueno, bueno, entonces continuemos con esto en el video anterior los días anteriores lo que hicimos fue que publicamos aquí en el API y ya dejamos listo el veaicos ap controller que tiene los métodos tiene los métodos post para crear un vehículo put para modificar un vehículo y tenemos el método de lead vehicle obviamente para borrar un vehículo. Y así nos quedó nuestro controlador del API controller. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a consumirnos esos métodos. Entonces lo que vamos a hacer es que obviamente cuando yo entro aquí a los usuarios. Tengo aquí mi lista de usuarios. Voy a tener que volver a compartir la conexión de este teléfono. Bueno, ahí llegó. Está como lentica. Enseguida hacemos algo para mejorar. Entonces si yo entro aquí a un vehículo, ahí me está dando toda la información del vehículo. Demolí un momentico. Mientras esto termina voy a cambiarlo a otra red para que funcione de mejor manera. Si no, se nos va a devorar un montón. Cada que querramos llegar a algo. Yo lo cambio aquí de red. Voy a ver si lo cambio hasta otra. Demolí un momentico, por favor. Si me aparece. Sí, voy a conectarle más bien a a esta. O sea, cambiarlo a esta red. Aunque dice ahí mala. Realmente con esa le va mucho mejor. Ya dijo. Bueno, listo. Ya le identificó. Bueno, antes miremos que ahí tenemos los vehículos de este usuario. La idea es que cuando nosotros presionemos aquí, pues podamos crear un vehículo o cuando yo presione aquí podamos editar un vehículo. Esa es la pantalla que vamos a crear en estos momentos. Entonces en ese orden de ideas. Vamos a irnos aquí a screens y vamos a adicionar un nuevo al file y este lo vamos a llamar. A esto lo vamos a llamar vehicle. Este archivo lo vamos a llamar el vehicle screen punto dar. Entonces vehicle vehicle screen punto dar. Listo. Empezamos con nuestro famoso import m y luego vamos a crear un stay full widget y el stay full widget le vamos a llamar vehicle vehicle screen punto. Ahí está. Entonces, así como hemos hecho con anteriores pantallas a esta pantalla, le vamos a pasar, le vamos a pasar el token, le vamos a pasar el usuario y le vamos a pasar el vehículo. Entonces, le vamos a pasar el token, le vamos a pasar el token, le vamos a pasar el token por el cual nos igual nos nos estamos arrastrando desde el login. También vamos a tenerle el usuario que es el usuario. Vamos a pasarle el usuario que es el usuario que que creó el vehículo y también pues el usuario que pertenece al vehículo. Y también le vamos a pasar el vehículo, pues cuando es de edición, cuando no es de edición, pues el vehículo va a llegar nulo. Entonces le vamos a pasar aquí, también le pasamos el vehículo y estos son los parámetros. Ahora si les pasamos esos parámetros, significa que tenemos que crear un constructor con esos valores. Le vamos a crear aquí un constructor y le decimos que es un parámetro requerido que nos pase en el dis punto token. Y también le vamos a decir que requerido que nos pase en el dis punto user y también le vamos a decir que requerido que nos pasen el dis punto vea y col y ahí lo tenemos listo. De esta manera estamos pasando. Aquí está. Está como a ver dis que hay que esa. Ah, bueno, aquí me quedó aquí está sacando error porque nos quedó faltando la parada reservada. Recuerde y ahí vamos. Entonces voy a ocultar esto para que me dé un poquito más de espacio y ahí lo tenemos. Ahora qué vamos a hacer? Vamos ahora a colocar todos los atributos que necesitamos nosotros para poder cargar un vehículo. Entonces vamos a necesitar un booleano que nos muestre el orden. Tenemos a crear aquí una llamada. Showloader ahora este showloader inicialmente lo vamos a poner en false porque obviamente yo no quiero que me carguen ningún lader. Vamos a tener también otro booleano que va a llamarse el foro. Bueno, vamos a hacer. Vamos a hacer algo para que vamos a hacer algo para que nos rinda mejor. Esta pantalla de vehicle. Screen. Esta pantalla de vehicle. Screen es parecida. En cierta forma a la pantalla de usuarios, es decir, si nosotros venimos aquí a la pantalla de usuario, porque digo yo que son parecidas, son parecidas en el sentido. Venga, porque. Aquí le vamos a decir en el scaffold le vamos a poner más o menos este mismo. Le vamos a poner este. Le vamos a poner este mismo estilo, pero ya no va a ser con nuevo usuario, sino con nuevo vehículo. Entonces, más bien voy a partir, voy a partir de aquí para que nos quede, para que nos quede más lógica la construida de eso. Entonces, voy a dejar nomás la pantalla de user screen. Esta de vehículo. Tai la voy a borrar, esta de user la voy a borrar, la voy a cerrar, perdón. Por dicho, voy a decirle que cierre todo. Voy a decirle que cierre todo menos esta. O sea, close others. Sele aquí que guarde y vamos a tener aquí la pantalla de vehicle y la pantalla de user. Ahora, entonces vamos a hacer una construida con relación a la otra, porque son bien parecidas. Entonces, ¿qué le tenemos que decir aquí? Vamos a copiarnos esto, que es el scaffold que definimos. Entonces, el scaffold que definamos acá. Le vamos a marcar a este señorito. Vamos a marcarle aquí. Obviamente él ahí me va a sacar un montón de errores, pero no importa. Entonces, aquí ya no le vamos a decir nuevo usuario, sino que aquí le vamos a decir nuevo vehículo. Nuevo vehículo, si el vehículo existe, si el vehículo es nuevo. Si no es nuevo, o sea, si no nos han mandado nada, entonces vamos a hacer aquí una concatenación. En la concatenación vamos a ponerle, ¿qué vamos a ponerle? Vamos a poner del widget, vamos a poner del vehicle, vamos a poner de qué marca es el vehículo. Para que nos diga qué marca es y de la marca vamos a ponerle la descripción. Entonces, vamos a concatenar esto y también vamos a concatenarle la línea. Entonces, esto mismo. Pero entonces ya le vamos a concatenar, le concatenamos el vehicle description y también le vamos a concatenar el vehicle ya no brand, sino línea. Que nos diga che, 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 ro, le, bid o che, ro, le, lo que sea. Y luego vamos a concatenarle la placa y así nos va a quedar como bien chévere. Entonces, aquí le decimos que nos ponga la placa. Esto es para que nos salgan el encabezado de la parte de arriba, la marca, el concatenado y la placa. Y listo, de esta manera, aquí le estamos diciendo que nos muestre el, si es un nuevo vehículo o si no, que nos muestre esta información, que es la información del vehículo. Ahí vamos, yo le puedo decir aquí en el edit, creo que hay una cosa porque que me gusta colocarle, que es el, no, se me va por donde es que es, ta, 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 se me fue a ver en edit. Ahí, tabliné, view, por aquí, aquí, world wrap, al Z. Me gusta verlo así en una sola línea para que, para que siempre veamos todas las líneas del código. Ahora, ¿qué vamos a mostrar en el vehículo? Vamos a mostrar la foto, también no, aquí ya no viene el Fernand, sino que vamos a mostrar, se llama el show vehicle type. Show vehicle type, para que nos muestre, obviamente, el tipo de vehículo. También aquí le vamos a decir que nos muestre la marca Que nos muestre el brand También le vamos a decir aquí que nos muestre el modelo También le vamos a decir aquí que nos muestre la placa También le vamos a decir que nos muestre aquí la línea Es parecido como el esquema Después de la línea que nos muestre el color Que nos muestre el color Luego que nos muestre el color Que nos muestre los comentarios del vehículo Los remarks Y luego de los comentarios, pues vamos a decirle que nos muestre los botones. Esto vamos a necesitar una variable para el show ladder, así como lo hicimos aquí. Entonces, por eso es mejor ir haciéndolo de a poquito para que se entienda. Entonces, este show ladder, photo check, todo esto lo necesitamos. Entonces, todos estos tres atributos que tenemos en usuario, también lo vamos a necesitar en vehículo. Vamos a ponerlo aquí, obviamente, para que reconozca aquí el ex file, tenemos que darle que nos importe la librería y aquí, que nos importe la librería, cámara, 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 si tenemos que importe, aquí tenemos que importar esquema punto dar y ahí vamos, listo, obviamente, también para que nos imprima el poder component, también tenemos que importar esta librería que es de nosotros y todos estos elementos, pues los vamos a crear y los vamos a crear. Vamos a crear de forma similar a como lo hicimos en el usuario. Mira que de una u otra forma es bien parecido lo que estamos haciendo nosotros es bien parecido lo que estamos haciendo nosotros con el otro. Entonces voy a darle control punto, así de que me cree este método, control punto, así de que me cree este método, control punto que me cree este método, control punto que nos cree este método control. el punto que nos cree este método control punto y este otro y también este otro y también este otro y también este personal y también aquí vamos ir contra el punto y le vamos a decir también que nos cree este método obviamente tenemos aquí una cantidad de métodos que nos van a devolver un widget y obviamente esto todavía aún no estamos haciendo que nos devuelva nada entonces igual lo vamos a ir implementando uno por uno antes aquí que nos muestre el tipo de vehículo que nos muestre la marca que nos muestre el modelo que nos muestre la placa que nos muestre la línea del vehículo que nos muestre el color del vehículo que nos muestre los comentarios del vehículo y que nos muestre los botones que lleva el vehículo obviamente esta tenemos muchos errores pero vamos a empezar uno por uno cuando le decimos aquí show foto entonces cuando le digamos aquí show foro vamos a ver que el show foro tú 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 son bien parecidos entonces cuando le digamos aquí show foro voy a copiarme todo este show foro que es bien parecido y lo vamos a reemplazar en el otro cambiando lo necesario es cuando le digamos aquí que nos muestre la foto vamos a hacer lo siguiente entonces tenemos aquí turún vamos de nuevo llegamos aquí al show foro el show foro va a montar de stack dentro del stack aquí ya no vamos a usar el el si el widget user id is empty y la foto no ha cambiado esto lo vamos a cambiar aquí por el widget de icon y aquí le vamos a decir si el me da icon id es igual a cero y la foto no ha cambiado entonces vamos a mostrar la imagen de imagen si es si es foto si la foto ha cambiado pues vamos a mostrar aquí de este archivo que hay que importar este archivo que es el dart si es el dar o el año vamos a ver control punto creo que no control punto aquí tenemos que importar es el año así el año no funcionó con uno entonces le ensayamos con él ya le ensayamos con el otro y vamos a utilizar aquí el feining y más y vamos a utilizar y si hay imagen ya no vamos a utilizar el widget user y más un paz sino que vamos a utilizar el widget de vehicle y más culpa vamos vamos a ver la foto del vehículo vamos a tener aquí un método que se llama el método tape picture y ese método tape picture es bien similar al método que tenemos aquí de tape picture vamos a irlo haciendo también mira que por aquí tenemos el método tape picture voy a robarme este método tape picture que son bien parecidos y me lo voy a poner aquí en mi pantalla de vehicle screen entonces aquí mi pantalla de vehicle screen obviamente también vamos a necesitar nuestro tape picture de nuestro tape picture obtiene inicializa el widget de las camas utiliza el widget para tomar la foto obtienen las cámaras cámaras y vamos a llamar aquí aquí necesitamos la el respon y después de que utilizamos respon respon en mi clase si si hay otro respon por ahí de otra cosa no vayan a imprimir lo que no hará y luego llama el método tape picture y el método tape picture también no lo vamos a y el método tape picture también no lo vamos a robar acá entonces si le decimos tape picture entonces aquí a bueno y aquí tape picture es un widget entonces vamos a coger este cobre la cosa y aquí en el mapa aquí en el veanzej cole screen este tape picture le decimos control e importamos el take picture hacia el escrita y de esta manera y ya tenemos lo que esa foto ahora la otra cosa es que seleccionamos la foto de la imagen de la galería entonces seleccionamos la foto de la galería vamos a decirle que a este select picture también lo tenemos aquí que es este metodito que es más sencillo todavía y vamos a robarnos también este método de select picture y este método de select picture vamos a colocarlo también también vamos a colocar aquí nuestro select picture pero este state picture lo vamos a copiar acá ahora para que no me saque error y podamos ir y ahí ya tenemos a no perdón aquí ya tenemos a no lo volví a poner en user error no es aquí es aquí donde pegamos el select picture listo es aquí para el select picture necesitamos esta librería que es import esta librería y ya con esto tenemos es ahora vamos a ir probando por partes y para ir probando por partes primero esto tiene que compilar es lo que vamos a hacer aquí de momento para que no me saque error ahorita lo vamos colocando vamos a poner a retornar eso uno vamos a poner a retornar un container vacío porque si no lo ponemos a retornar algo pues este método va a sacar error y si el método saca error pues no lo podemos probar vamos a dar todo esto aquí todo esto aquí y vamos a probar y vamos a probar la navegación y cuando nosotros le digamos nueva foto nos va a mostrar la foto del usuario y nos va a dar la posibilidad de cambiarla o nos va a dar la posibilidad de seleccionar la foto por una nueva y vamos a ir construyendo esto por partes entonces antes de hacer eso antes de poderlo probar tenemos que darle funcionalidad tenemos que darle funcionalidad a nuestros métodos desde menú un momentico estoy buscando por aquí donde ok listo entonces ahora vamos a vamos a modificar la pantalla de user info que es donde llamamos esto vamos primero guardando por aquí digamos le seol para que se nos queden guardados esos campos y venimos a nuestra pantalla de user info y en nuestra pantalla de user info lo que tenemos que hacer es modificar el botón flotante este precisamente es el que nos va a llamar esa pantalla entonces cuando tengamos aquí por aquí tenemos nuestro scaffold y nuestro scaffold está llamando esta función que se llama go at y cuando yo le digo go at pues aquí la tenemos tenemos este go a vacío entonces vamos a implementar este go a que se llamaba más a pantalla que esto va a ser un método que nos va a devolver un boy y entonces lo que vamos a hacer aquí es que primero vamos cuando es un botón flotante vamos a crear un vehículo vacío entonces digámosle que vamos a crear vamos a crear vamos a crear aquí nuestro vamos a crear aquí nuestro go at y en nuestro go at pero un tico yo veo aquí una cosita a listo no 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 vamos a decirle go at ya este método go at vamos a pasarle el vehículo que vamos a adicionar entonces aquí en nuestro botón flotante vamos a cambiar aquí otra cosita miento espérate yo busco aquí devolvámonos aquí control efe nos vamos para arriba y este go at vamos a pasarle un vehículo así que le vamos a pasar un si le decimos aquí vea y col vea y col en la clase y vamos a decirle aquí en veica bueno vamos a decirle si vea y col obviamente cuando le decimos aquí vea y colé nos va a sacar error porque necesitamos agregarle todos estos argumentos entonces empecemos le tenemos que agregar una rama entonces para que esto nos quede mejor voy a poner esto aquí y obviamente la rama no se puede mandar así entonces vamos a colocar todos los parámetros primero si ya los organizamos le agregamos la rama le agregamos el color le agregue pan coño y que hice yo donde me fui esto no es esto no es aquí aquí y user info aquí control punto también le agregamos las historias control punto le agregamos el historias con control punto le agregamos un ID control punto le agregamos todo esto porque son parámetros que son obligatorios que nosotros le agregamos al vehículo venga que ya lo vamos a organizar no se preocupen hay que organizarlo así todo esto y listo y con eso ya hemos agregado todos los atributos pero cuando agreguemos una marca la marca también la vamos a agregar como una marca y la marca la vamos a guardar con ID cero porque es un vehículo vacío y la descripción se la vamos a mandar también en blanco luego sigue el color entonces el color lo vamos a mandar en blanco las historias la enviamos como un arreglo vacío luego el contador de historias lo vamos a mandar en cero el ID del vehículo lo vamos a mandar en cero aquí está mal luego sigue el ID del teléfono y está mal luego sigue Cmmas full path nos mandamos vacío en la vacío el modelo vamos a guardarle como modelo vamos a colocar por defecto el valor 2020 la placa guarden la vacío los comentarios vacíos no le mandemos fotos el contador de fotos se lo mandamos en cero y el tipo de vehículo también lo vamos a guardar como un nuevo Vi Call Type y le decimos Vi Call ¿Cómo es? Vi Call Type está por aquí Vi Call Type pero le mandamos un Vi Call Type en cero y le mandamos una descripción vacía le estamos mandando un vehículo totalmente vacío cuando lo presionan con el Flow Bating Button, obviamente si yo vengo aquí al método GoAd el método GoAd está recibiendo un vehículo que es el que le estamos colocando acá y en este método GoAd cuando le digamos GoAd Vehicle yo necesito guardar el resultado si para ver si lo refrescamos o no lo refrescamos, entonces vamos a definir aquí un string un string que puede llegar nulo, ese string que puede llegar nulo es el resultado y el resultado y el resultado de este vehículo va a ser igual, vamos a decirle cuando le digamos aquí si GoAd este método lo vamos a convertir en asíncrono y aquí le digo que espere away y vamos a navegar le decimos navigator.push vamos a hacer un navigator.push push, 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 listo y cuando le hagamos este navigator.push él nos pide un contexto y nos pide una y nos pide una ruta entonces y lo que hacemos para reemplazar este, lo que hacemos para reemplazar este, este road aquí en el navigator.push ahí está, ahí está entonces esta ruta la reemplazamos por este elemento que es un material page road y cuando le digamos material page road el material page road requiere un elemento que se llama un builder y el builder le vamos a pasar un contexto que es el mismo contexto que nosotros tenemos de la aplicación y lo vamos a poner a navegar a mi nueva pantalla y mi nueva pantalla es la pantalla vehicle screen pero cuando lo ponemos a navegar a la pantalla vehicle screen la pantalla vehicle screen bueno voy a organizar aquí esto porque si no me queda muy feo entonces lo ponemos a navegar al vehicle screen y el vehicle screen que le vamos a pasar le vamos a pasar aquí el token le pasamos el usuario y le pasamos un vehículo pero, pero si usted se pone a mirar aquí me equivoqué si usted se pone a mirar este token le vamos a pasar el token que nos pasaron a nosotros o sea que le pasamos un widget punto token este usuario es el usuario que nosotros tenemos cargado en memoria que es el user y el vehicle es el vehicle que nos pasaron aquí ahora el aquí me está sacando error porque a ver aquí con test que le pasó a ver nosotros este contest yo verifico aquí algo que le pasó porque no me reconoce el contexto porque el contexto es el mismo contexto que nosotros tenemos aquí esperamos verifico algo aquí en el bill yo tengo este contexto disculpenme en un minuto yo busco que me quedó faltando con ese contest que nos está sacando error denme en un minutico yo verifico que le pasó a este contest tu 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 listo no sé por qué no me reconoce este contest vamos a ver vamos a ver vamos despacio vamos por partes para que ya probemos la navegación y aquí esta navegación él aquí me está diciendo no reconoce a ver aquí está mal escrito es contest ok aquí en el go edit disculpenme un minutito aquí epa aquí espérate verifico algo le decimos navigator push y el push aquí dice algo me está faltando aquí algo me está faltando a ver cuando nosotros le hacemos un navigator push espere que a ver ah no 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 es que aquí aquí tengo un error diferente este es el a ver donde estoy este es el user info y el user info ah espérate es que mira que el contexto se nos perdió por todo lado no solamente es en este señor que le pasó al contexto porque el contexto es este este mismo contexto es el que yo tengo acá y se me acaba de perder el contexto y no sé por qué bueno vamos a ver vamos a ver mira que esta pantalla incluso me está sacando errores todos por el contexto aquí bueno aquí tengo este aquí en la variable result que ahora la estamos usando pero mira que se me acabo de dañar no encuentro el context de todos los de todos los documentos algo borré y no me di cuenta que caramba qué será tú 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 bueno vamos a hacer algo vamos a guardar aquí el video porque ya llevamos 25 minutos no quiero que se me haga muy rápido y ya en el próximo video vamos a probar esto y vamos a verificar qué es lo que está pasando nos vemos en el siguiente muchas gracias gracias gracias